Me vean tal algo, con mucho gusto, voy a unirnos unos y menos, así ya preparar, la destilita de mi alma, ya no vas a sufrir, a mis hijos tranquilos, mi alma puede fallar, tanto tienes, tanto vales, eso mucho voy a matar, que jugada de decir, con un frío, con un árbol, a los hombres en la vida, es que estoy a tu su lado, hay gente que me agrocho, deja que te he combinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!